Informar sobre el Estado que guarda la Administración Municipal, el destino de los recursos públicos y las tareas, acciones y gestiones que en un marco democrático y plural hemos realizado a favor de la ciudadanía con el consenso, el respaldo y el apoyo decidido del señor Cívico Municipal y nuestros nueve regidores, así como nuestro Secretario Municipal que integra este honorable Ayuntamiento de Santiago de Bastián. Quienes han sabido sumarse a este gran proyecto de trabajo que hoy me toca presidir y que está plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2010-2013. Su madurez política es muestra de que antes de partidos políticos está el supremo interés de todos los santiagueños. El luchar por todos, hombro con hombro, por el bienestar de nuestra comunidad. Por mandato ciudadano, llego a esta honrosa responsabilidad, ser presidente municipal, cargo que me ha permitido imparizar la suma de esfuerzos, voluntades y actitudes de la gran familia santiaguera, de la cual me siento orgullosa y que todos formamos parte de ella, y el poder estar aquí con todos ustedes compartiendo este evento evolutivo y trascendente, este primer informe de gobierno. Nuestro compromiso fue y es encabezar un gobierno sensible, honesto y eficiente, un gobierno cercano a la gente, un gobierno que tiene como eje central en sus acciones la solidaridad con sus ciudadanos, con todos ustedes. Hemos trabajado para todos los santiagueños, sin distinuos, con generosidad y sobre todo, con voluntad de generar el bien común. Nuestro gobierno está comprometido a realizar el mayor de los esfuerzos, las mejores gestiones, con responsabilidad, honestidad y eficiencia, para que juntos, sociedad y gobierno, logremos una mayor prosperidad y crecimiento económico. Y es en forma cada vez más equitativa y que para que esto se traduzca en un desarrollo que ofrezca oportunidades para nuestro reconocimiento y gratitud al gobernador, contador público Jorge Herrera Caldera, por todo su apoyo y participación en la mezcla de recursos que permitieron la realización de muchas de las obras que hoy disfrutan los santiagueños. A nombre mío y de ellos, mil gracias, señor presidente.